hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en las famosísimas fresitas amigos muchos las nombraron como las tilinas vamos a ver si suelta varias tilinas vamos a ver si nos da un buen bonus esperemos y poder llevarnos un buen premio el día de hoy gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia amigos día con día somos más nos faltan 50 para poder llegar a 31 mil 300 suscriptores aquí en el canal de youtube amigos les agradezco todo su apoyo gracias por comentar gracias por dejar su like y mirar mis vídeos amigos vamos a arrancarnos con este segundo vídeo recuerden que son tres diarios vamos en el segundo a ver cómo nos da amigos el primero se puso bueno soltó varios delfines esperemos y aquí suelte bastantes tilinas amigos vamos a darle al máximo esperemos y se ponga buena la cosa amigos por ahí estuve leyendo algunos comentarios en donde les gustaba el tipo de apuesta el tipo de juego les agradezco todos los comentarios amigos que me motivan día con día a seguir compartiendo experiencias propias o sea los vídeos que yo les comparto son mis experiencias amigos para que ustedes se den cuenta de la realidad en una maquinita tragamonedas vamos a darle a ver qué tal se pone y nos arrancamos con tokyo amigos eso estuvo bueno y ya saben que a monedizas oficial le mueve el tapete el 3 y nos vamos a ir con este ay no se pudo no se pudo el 6 ese sí ya no amigos lo mandamos a crédito y seguimos jugando vamos 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 35 35 30 30 y y y y y y y vamos 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 ahí está amigos nos suelta el bonus recuerden siempre recalco eso amigos el bono no nos garantiza premio amigos pero es una oportunidad una opción para ganar vamos a ver cómo viene y se pasó amigos de la famosísima manzana de 900 pesos se esquineó se esquineó ahí está lo que les acabo de comentar seguimos jugando ustedes han visto que hay unos bonos que si vienen bien perros amigos que el otro día lo pudieron ver ahí soltó el premio mayor amigos y pues ahí sí ni cómo hacer la emoción y ahí se ve oportunidad de doblar 25 y la maña amigos la maña que tiene esta mano de estarle picando al estar ¡Vamos, vamos, vamos! Amigos, cada día estamos más cerca de poder llegar a los 100.000 suscriptores Gracias a todos ustedes Que se suman a esta gran familia La verdad les agradezco mucho y les agradezco de corazón Que le piquen ahí a suscribirse amigos Porque tenemos la meta y el sueño Es una meta y sueño a la vez De poder compartir una placa amigos Aquí de YouTube de los 100.000 suscriptores Con ayuda de ustedes, sé que se va a hacer posible Compartan y recomienden mis videos Échenme la mano para poder cumplir eso lo más antes posible amigos Probablemente nos lleve meses Nos lleve años No sabemos pero algún día Algún día vamos a llegar a los 100.000 suscriptores Y esto, todo eso va a ser Con ayuda de ustedes amigos Vamos, vamos, ese estuvo bueno 115, un 2 No Seguimos, seguimos Ese sí es un 2 Este es el bueno Claro que sí 160 Ay no más Ese Ah Estuve, no sé si vean ahí Puedan poner ahí la repetición Le hice esto No se me vaya a ir ahorita y le pique Le hice esto así Piqué este amigos Pero también está en opción El perdedor Seguimos Seguimos 50 30 30 30 30 Un 2 Pues no No, recupera el tiro Vamos Vamos, 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 vamos Vamos No quiere amigos Ya nos quitó el crédito de inicio Ahí nos alcanza para otro tiro Y ya nos alcanza para más Vamos a ingresarle un poco más de crédito Porque Sin crédito No hay juego amigos Vamos, vamos A ver Mil pesitos No lo quieren Ahí está Nuevamente amigos Les agradezco a toda esa gente Que se sigue sumando a esta gran familia La verdad De corazón les digo Gracias por confiar en moneditas oficial Por dejar su suscripción amigos Porque queremos llegar a los 100 mil suscriptores Cada día somos más Nos faltan 50 Para llegar a 31 mil 300 amigos Y va diario Diario se sigue sumando gente A esta gran familia Y eso me motiva a día con día A seguir creando contenido Para poder entretenerlos un poco Y compartirles una experiencia propia En la cual ustedes se den cuenta De la realidad En la maquinita tragamonedas No siempre se gana amigos Y las cosas no son como las pintan Dense cuenta Que el dinerito es mejor en la bolsa Ahí va 100 pesotes Nos recupera el tiro Eso estuvo bueno ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ándale Si se pudo Ahí va 380 Muy buen premio 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 26 27 28 28 No quiere, no quiere Fresitas, fresitas, fresitas Ya andan amigos, ya andan 85 65 65 65 66 66 66 67 68 69 69 69 65 65 Vamos bien, 100 pesitos, muy buenos Y... Se fueron amigos Por arriesgado Dicen que el que no arriesga no gana Pero aquí está la prueba El que se arriesga además pierde amigos Y... 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 No quiso, no quiso, no quiso, le voy a ingresar otros 500 pesos Y esperemos ya con esto amigos Con esto poder recuperarnos Y si no finalizamos el video y nos cambiamos de juego Porque... Nos falta uno más amigos El próximo pienso yo que se va a poner algo bien Va a estar bueno Y que se ponga buena la cosa Porque queremos ganar El día de hoy queremos irnos... Bien cuajados Vamos, vamos, vamos Vamos... No quieren las fresitas Andan mucho, muy ajustadas amigos Ya se me hace mucho Bastantes tiros al máximo Y que no toque el bonus 35 35 Un 2 No quiso, no quiso Nos dio 20 pesitos Le voy a ingresar 200 amigos 200 200 De una vez los 500 Vámonos con 500 Ahí va Nos los quiere Ahí está, ya los agarró Seguimos jugando Nuevamente Le ingresé 500 amigos Recuerden que moneditas oficial Se pone A darle ya Para que lo saquen amigos Está difícil Entonces, vamos a darle ya Estos si son los últimos Y nos vamos con todo Suerte, 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 suerte Vámonos Vámonos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahí anda, ahí anda Ahí anda, ahí anda amigos Salen dos, pero la tercera no quiere Sí Y pues no, ahora sí Ya no lo voy a ingresar más Ahora sí, aquí finalizamos video Porque después Se nos va todo amigos Mejor nos cambiamos de juego Y a ver qué tal nos va Muchas gracias por el apoyo Y aquí andamos a la orden Suscríbanse, compartan Y recomienden en todas las redes sociales No hay otra cuenta, no hay otro nombre Y aquí andamos a la orden Gracias y muchas gracias por todo su apoyo Ánimo Así quedó amigos